Jornada 16 Con dedicatoria para el super líder Y también para el que quiere revancha Centro de Osvaldito, la pelota larga, sale de puño Navarrete Despeja ante la amenaza de Sergio Santana en el área chica Cuando quiere componer rojas, Kevin Dejó para el servicio que hace el negro Sandoval, muy bombeado Lo baja Jonathan, descuelga bien de las lámparas Y sale sirviendo al frente para Neri Lo encuentran desmarcado, la pelota le hace un bote traicionero El balón va adelante, Neri va, Neri va barrido por Tuna de Navarrete En una pelota engañosa, se detuvo con la velocidad del viento quizá Y una falta que señala el árbitro aquí en la media cancha Hay que esperar 10, 15 minutos, eso puede ser en el minuto 1 Y es lo que está sucediendo Aunque no hemos visto nada muy peligroso cercano a las áreas Vemos que el partido tiene una tendencia ofensiva Neri Cardoso, centro al área Aldo quiere llegar, sale Navarrete Protege muy bien la pelota a la defensiva Por conducto de Ismael Rodríguez Y finalmente el despeje del portero americanista Va de un bote que tiene Tony López Rolfi, el disparo chorreado Despeja a la defensiva Le pegó en la espalda a un defensivo del Monterrey Ahí viene el centro de Reina y es tiro de esquina que está concediendo Basanta Lacho, con su clase el Moreno entrega otra vez para Neri Sirve excelente para el Yucca, vendrá el servicio Gran amague, entra al área el Yucca Aquí Baldo sale ahí con toda la fuerza Y el equipo americanista con algunos apuros Severo puede tirar, puede tirar Falta de Bomperrey Miguel Ángel Ortega está señalando Que hay una falta y pintan de amarillo a Neri Ángel Reina la pelota rebotada, le cae a Jonathan Sale Monterrey por el lado izquierdo Y es el Yucca Paredes Está filtrando para Aldo Se anticipa aquí Baldo Y ahora sí, ahora sí se fue amarilla Y me parece que esta era menos que todas las anteriores Ahora si va a seguir a esa línea Se va a equivocar todo el partido El Yucca está libre Servicio chanfleado Aldo cabecea la defensiva Aldo sigue brincando ahí con Pavel enfrente Dejan a Osvaldito Oportunidad para Neri El servicio aquí Baldo tiene que saltar Para enviar a tiro de esquina Levanta la cabeza Buscos Valdito Que se apoya en Cardoso Cambio de juego al callejón de la izquierda Con Santana, Santana levanta la cabeza Mete el centro retrasado Para Osvaldito le puede pegar Le pega Por encima del travesaño Vuela de cualquier forma Navarrete A una pelota aquí va bastante alta Pero con peligro como quiera Por lo que fue la intentona Allá va el equipo contra Récord Morales Se entrega para Osvaldito Regresa para Cardoso Aprieta Pavel Gana Entregan para el Rolfi Y va el American Tres contra cuatro El Rolfi Contra Basanta Se lo va a quitar Filtra para Ángel Reina Reina se quita Orozco Dispara Gol 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 del America Jugador Noron del Rolfi Que encuentra perfectamente En tiempo En ritmo A Reina Que saca Al portero Orozco Y el America Está ganando En la primera Que tiene Uno por cero Está un equipo Que no ha sido efectivo Durante el torneo Ahora si es muy efectivo La primera que tiene La mete Un contragolpe matón Dejaron muy libre Y dejaron levantar la cabeza Y pensar Y le dieron mucho tiempo A la calidad De Rolfi Montenegro Que de frente Al arco Rival Encontró A Reina En una pelota Filtrada Que nada más El pase de Reina Rompeó Como tres ombligos Dentro del área De Monterrey Después la definición De Reina Fue maravillosa Saca A Jonathan Y nada más La empuja cruzado Rompe otro ombligo más Porque intentaba cerrar Bastante como que era Para salvar Pero le agarra Contra pie Una gran recuperación De pelota Por parte de Pablo En la jugada Del gol Enrique Y aquí Está ganando el America Y allá está Ángel Reina La entrega para el Rolfi El Rolfi dentro del área Se daba la vuelta Para acomodarse Pierna derecha Y finalmente Echa la pelota Hacia afuera Morales Sale de Migris Y entra con el número 13 Darío El talismán carreño Viene en el centro A segundo palo La pelota La va a bajar El Rolfi El romante negro Le va a pegar De derecha Se salva El equipo De Monterrey Y filtra Demasiado corto Para Rosinei Pero este gana Extienda para Tony López Entra dentro del área Tony López El grandote Hace el recorte Le busca pegar de derecha Le pega Y le sale un conejito A las manos Del arquero Jonathan Orozco Que sale rápido de manos Vaya gana Muy bien Se quitó muy elegantemente El muchacho Cerda Y basta El banderín de corner Prácticamente Otro recorte Mete al centro La pelota cerrada Pegue en el travesaño Cuando se iba a ver Clareado El arquero Una marrete Y es tiro de esquina Dice Tiro centro De Ayuvi Enrique Le pega con la derecha Y le sale el tiro Pavel Pavel De izquierda Pavel Arriba del travesaño Y se lamenta Pavel Porque sabía Que era una buena oportunidad Nacho Nadie le salió En esa zona Santana Se tardó demasiado En deshacerse La pelota Entrega para Ayuvi Le puede pegar De pierna izquierda No Ya le salió rápidamente Pavel Filtra la pelota Y atento Está Navarrete Para salir Antes de que llegara Santana A hacer peligro Con el equipo De Monterrey Cardoso Recupera Monterrey El rebote Con el muchacho Morales Y otra vez A Yoví A Yoví Entre dos Le sacaron la pelota Pero la recupera Cardoso Cardoso puede filtrar Cardoso para Carreño Carreño Navarrete En el mano a mano Se la gana El muchacho Carreño Y Monterrey Tiene saque de manos Pero una gran oportunidad De gol La mejor jugada Del partido Para el equipo De los rayados Carecán Así es Como entró Con mucha facilidad Por el centro De Eric Cardoso Y dio un pase Un bomboncito Para Carreño Creo que no domina bien La primera Toca la pelota Intenta dominar Orientado La pelota Queda un poquito atrás Yo por mí Si fingió Que lo pise Ahí está Osvaldito Filtra la pelota Para Carreño Dentro de área Carreño Viene el tonto de mata Y no se pudo dar Recupera Llovy Hace un gradito Se deja caer Llovy Y se la compra Miguel Ángel Ortega Rosinei Miguel Ángel Ortega El disparo Por encima Del travesaño Lo que hace Rosinei Con el equipo de la América Y ahí está la América Precisamente con Rosinei Que trata de filtrar Y se barre Mal Morales Y se va al callejón Y entra el área El negro Sandoval Mete el centro Segundo Palo Lo corta muy bien Volando De manera espectacular Jonathan Orozco Y sale con un pelotazo Dejando Osvaldito Martínez En una gran posición Ya viene la América Cerrando rápidamente Con Pabell Pardo No hay falta Desde los muchachones De careca Se acabó la primera parte